Tenemos el gusto grande de tener a Alejandro Finopiaro, ex ministro de educación anterior, y un hombre de la matanza, Alejandro Finopiaro. Por eso me interesa hablar con él, un hombre que ha intentado y seguramente seguirá intentando ocupar el puesto de intendente. En una zona complejísima, por todo lo que les acabo de contar, y por todo lo que hace falta construir, reconstruir. Alejandro, ¿qué pasa, Artanarte? ¿Cómo va? Buen día. Muy buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Vos decías, prácticamente, mirá que es grande la matanza, ¿eh? La matanza es una zona liberada, y mirá que es grande, tenés que liberar una zona grande, ¿no? Ahora, ¿han logrado eso? ¿Han logrado liberar la matanza? Yo creo que han logrado algo muchísimo peor. Yo eso lo decía hace un tiempo. Y cuando vos ves lo que pasa en la matanza, te das cuenta que han llegado a un estado en que no hay estado. En la matanza, el estado argentino no existe, ¿sí? En la matanza no se cumplen las leyes de la República Argentina. Para que vos te des una idea, Gustavo, vos caminás con los vecinos, con cualquier vecino, en cualquier parte de la matanza, de Ramón Marjía hasta Virrey del Pino, y cualquiera de ellos te va a decir dónde está el búnker que se vende la droga, porque está ahí al aire libre, digamos, y te dice quién es el que lo maneja, ya sea por su nombre, apellido, por su apodo, ¿no? Me ha pasado, ¿eh? Me pasa a mí, no es que vos me estás contando algo que me pasaría. Yo curo temas en esas zonas y me pasa. Yo no sé porque te veo, y además otra cosa, yo siempre le digo a los periodistas, vengan conmigo un día y yo les hago una recorrida. Elijan ustedes la zona, ¿sí? Para que no piensen que yo lo voy a llevar a lugares. Pero también saben, por ejemplo, dónde están los arrebatadores. Dicen, bueno, no, en esa esquina está fulano y mengano, hay que correrse. Es decir, cualquier vecino en La Matanza vive en estado de alerta, vive mirando si va manejando por el espejo, si va caminando, vive mirando que no le pase moto cerca. O sea, se vive en un estado de terror. Te cuentan, por ejemplo, que escuchan a las 3, 4 de la mañana los pasos en el techo de les van a robar y rogando que no caigan en su patio, digamos. Vos sabés que llegamos a un punto, reciente acabamos de conectar, ¿no? Pero encima que vos sos un hombre de la educación y de la cultura. Hoy voy a presentar en Telenoche la historia de, que seguramente la conocés, la Escuela Técnica Número 11, Islas Malvinas, prestigiosísima escuela técnica de Ciudad Vita, ¿no? Sí, claro, ahí fueron muchos compañeros míos. Sin duda. Bueno, es increíble. El año, la conocés muy bien, viste que tiene, por supuesto, la escuela y tiene el patio, ¿no? Y todo un sector deportivo alrededor que forma parte de la escuela. El año pasado los delincuentes rompieron la reja perimetral, en agosto, y empezaron a entrar. Y cuando los chicos de Han, tienen ese tiempo, entre comillas, libre, entre las materias de la mañana y comen un sanguchito, un alfajor, hasta empezar con las materias técnicas, entran los delincuentes a punta de pistola y le roban el celular adentro de escuela y la zapatilla y un manguito más. Es increíble esto. Pero esto pasó en agosto, viene pasando, ahora directamente se afanaron la reja entera, Alejandro. Bueno, bueno, eso es lo que estoy diciendo, porque yo no soy una persona de banalizar palabras, ¿sí? Claro. Vos te habrás dado cuenta que yo no uso la palabra dictadura, nazi, fascista, no las uso salvo cuando las tengo que usar, ¿no? ¿Por qué? Porque de tanto decir, uno banaliza y pierde importancia. Acá no hay Estado, lo que vos estás diciendo, como lo que estaba diciendo yo antes, es que, como no hay Estado, el delincuente pierde hasta el pudor de esconderse, porque cuando hay Estado, también hay delito, ¿sí? No es que no hay delito, pero el delincuente tiene que esconderse, porque sabe que si lo atrapan, va a ir a un juicio y lo van a condenar y vaya a la cárcel, ¿no es cierto? Y que la cárcel es un lugar donde no la pasa bien. Aquí, aquí, hay una sensación entre los delincuentes de que ellos están mejor cuando gobiernan el kirchnerismo, ¿sí? Y hay una sensación de nuestras fuerzas de seguridad de que ellos la pasan peor cuando gobiernan el kirchnerismo. Y es un cóctel tremendo. Es terrible, porque es verdad, vos hiciste una mención recién, de que en el mediano y largo plazo tenemos que construir escuelas, tenemos que apostar a la educación, porque la educación te permite tener un proyecto de vida que, en la gran mayoría de los casos, te saca del mal camino. Pero también es verdad que tenés un presente y también hay que construir cárceles, ¿sí? Y que en la cárcel el delincuente la tiene que pasar mal, no violando sus derechos humanos, por supuesto. Dentro de la Constitución y de las leyes no puede ser que un delincuente sienta que va a la cárcel, está sentado en sillones cómodos, con un televisor de última generación, con visitas femeninas y masculinas, con alcohol. Finalmente vive mejor adentro que afuera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que terminar como sociedad con esto que impuso el kirchnerismo, que es la cultura zafaroniana del abolicionismo, del derecho penal del enemigo, de que todo delito tiene su reigambre en la cuestión social. ¿Quiénes fusilaron a Daniel Barbientos? ¿Sí? No es una cuestión social. ¿Sí? Un delito social es aquel hombre que perdió el trabajo y desesperado, entra a una verdulería y saca un poco de comida. Eso es delito social. Alejandro, lo tengo a mi compañero Raúl Ovasquez, que te quiere hacer varias preguntas. Pero convenciona esto, yo no me quiero perder de esto que vos estás señalando. Porque ante semejante hecho, uno diría, bueno, las autoridades, nuestros representantes, se tendrían que juntar en nuestro dolor y ver cómo podemos entre todos evitar que esto pase. Pero la respuesta del oficialismo es, esto fue una operación del PRO, acá estuvo Macri dando vuelta con su gente, pusieron un auto junto a servicios de inteligencia, eligieron a un pobre colectivero de Virrey del Pino, le pegaron un tiro porque la idea final era ponerle un muerto a Kicillof para complicarle esto. Cuando escuchás todo esto, ¿no te agarra un fuego difícil de manejar? La verdad que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque si esto no fuera trágico sería cómico. El otro día a un periodista, un colega tuyo, oficialista, yo le pregunté, ¿vos en serio creés? Dije, Mauricio, Patricia y todo, ¿pueden hacer una cosa? ¿Vos en serio creés eso? Y ¿sabes qué me contestó? Sí, porque había un cartel que decía de tanto que nos sacaron, nos quitaron hasta el miedo, que estaba en una reunión de Patricia Burry que lo tenían los colectiveros. Ese cartel, la primera vez que yo lo vi, lo vi en una de las manifestaciones por la cuarentena, allá por el 2020. O sea, no sé si me entendés, vos fijate, de hecho, Bernie dice, me tendieron una emboscada. Y acá hay una cuestión que es, digamos, en lógica, vos atás dos términos racionales y si no se contradicen, es verdad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo vos vas a preparar una emboscada a alguien que no sabés que viene? Ves que hay una contradicción ahí, ¿no es cierto? Y hay otra cuestión que nosotros no hemos analizado en esta nota, que es la siguiente. En cualquier municipio, aún los peor gobernados, como en Senada, con un conseco, que es un intendente feroz, un varón, ¿sí? Ante cualquiera de estas cosas hay una respuesta del intendente, o manda a su secretario de seguridad o de lo que fuera, o saca un tuit, o saca un comunicado. Si, mirá, si ustedes los periodistas ven desde el 10 de diciembre de 2019 hasta ahora, ante cualquier hecho grave, gravísimo, o menos grave en la matanza, nunca han entendido que no sea ningún funcionario, dijo nada. No contesta. Ni cuando se incendió el edificio en Ramos Mejía, que faltaba un vehículo de altura de los bomberos para sacar gente, ni cuando mataron al kiosquero Roberto Savo, ni ahora, ni ninguno, porque hay algunos episodios como el de Daniel Barrientos o Roberto Savo, o el de la psicóloga María Rosa, ¿te acordás que la que hicieron? Sí, sí. Que cobran una repercusión periodística, por el motivo que sea, yo la verdad que no lo sé porque no soy un experto en comunicación, pero cobran, ¿no? En este caso el tema de Bernie lo potencia al infinito. Pero en la matanza se mata gente todas las semanas. En la matanza hay hechos de sangre, a veces terminados en muerte y a veces no. Diariamente no hay que ser un científico. Prendan el canal de su preferencia a las 7 de la mañana todos los días y van a ver que de 3 delitos 2 ocurrieron en la matanza. Seguro. Alejandro Financiera, ¿cómo le va, Rol Vázquez? Lo salvo un placer. Yo quisiera retomar un segundo porque al pasar usted dijo algo que es sencillamente terrible y genera una ecuación que digo que me parece que es tremenda, ¿no? Esto de no hay Estado, o sea, un Estado ausente, acompañado con un delito que se esconde, obviamente, como consecuencia de ese Estado ausente, y luego al final estaba planteando lo que es de alguna manera la naturalización de esto. Esto ocurre todos los días, pasa, es parte del paisaje, y esto de vivir desamparado sigue siendo cuestión diaria y natural, lamentablemente. Y digo yo, después de esto, viene la gente que reacciona contra el político de turno. Me parece que ese es un cóctel tremendo que puede terminar con un futuro oscuro. Digo, usted lo dijo, no al pasar, seguramente lo dijo a partir del razonamiento de lo que viene sucediendo, pero digo, ¿qué puede venir, no? ¿Qué puede venir cuando, como usted dijo, el delito perdió el pudor de esconderse? ¿Viene la reacción? Bueno, yo te agregaría, además, una inflación del 7%. Bueno, claro. Y cuando se baja vienen dos chicos que le ponen una navaja, una punta en la garganta y le sacan la quincena. Ese trabajador no tiene ahorros. Ese trabajador no tiene algo escondido, una latita para vivir. Tiene que ir a explicarle a su esposa lo que pasó y cómo van a sobrevivir 15 días, mientras ve por la ventana que los dos que lo robaron están tomando cerveza en el kiosco y lo incitan a que venga. Yo te digo porque me lo contó una persona que le pasó. ¿Eso qué te genera? Odio, frustración. Y cuando eso se libera, es potencialmente tremendo. ¿Y qué pasa cuando no hay Estado? Cuando no hay Estado, el hombre es el lobo del hombre. Esto lo decía un pensador británico, Thomas Hobbes. ¿Y sabés cómo termina esto? Cuando la persona tiene tanto miedo, termina en el tirano. Porque la gente prefiere un tirano que lo mande y no cien. Los cien serían los delincuentes, los ladrones. Un tirano mejor que cien tiranos. Esto termina mal. De hecho, es el caldo de cultivo de la ultraderecha en todos los países del mundo. Porque no se crean que a Meloni en Italia o a Marine Le Pen en Francia, por poner guabox en España, los votan las clases aristocráticas. Los votan los sectores populares. Cansados. Cansados por su discurso de la antipolítica. Está bien, después gobiernan y ocurren las tragedias que ocurren. ¿No es cierto? Porque después se cancelan colectivos, después van por todos, después te prohíben, después te asesinan, te secuestran, te matan. No importa. Está bien, pero es la desesperación y la angustia que te lleva a eso. Nunca la culpa es del votante, sino de la situación que lo lleva. Nunca la culpa es del ciudadano. Siempre me conmuevo. Yo me quedo conmovido por lo que veo diariamente. Cada historia me duele y cada llanto en el hombro me lastima. Ayer hablaba con los padres de esta escuela. Si yo te estoy contando que en agosto los delincuentes rompieron la reja y entran los chorros afanados, vos como autoridad lo primero que tenés que hacer es poner la reja. No te estoy diciendo que estamos hablando de la obra, el muro de los lamentos. Te estoy hablando de una reja perimetral. Ponela inmediatamente. No solamente la ponen, sino que dejan que afanen todo. Y después te ponen en la puerta, Ale, un tótem de parada segura, conectado a nada, con un agujero de botón antipánico que no hay ningún botón. Con una supuesta cámara web que te está monitoreando y no te monitorea nada. Y que salió millones y millones y millones. No, Gustavo, si yo fuese el intendente, no solo pongo la reja, si yo fuese el intendente, lo llamo al ministro de la seguridad de la provincia, y si no me da bola, me le planto en el despacho. Y le pateo, no, no, le pateo, no, porque se está muriendo tu gente, la que vos representás. Le pateo la puerta y lo saco y lo llevo a patadas hasta la matanza. Porque nadie mejor que el intendente conoce las zonas rojas, los delitos, las zonas calientes, etc. Vos te tenés que poner al frente. Lo que pasa es que cuando el delincuente siente que la autoridad finalmente está de su lado, siente simpatía por su lado, entonces, bueno, esto es joda. Acá lo que vos tenés que poner es orden. Primero, tenés que tener la voluntad de expatir al delito. Segundo, aunque la responsabilidad primaria de la seguridad no sea del intendente, cuando vos tenés 33 mil millones de pesos en un banco ascioso, tenés que poner al servicio de tus vecinos. Aunque no te corresponda, después se la cobras a la provincia, se lo que tenés que hacer, metés un recurso, metés un juicio, y la terminás cobrando. Y tercero, tenés que usar toda, dentro de la Constitución y las leyes, toda la capacidad represiva del Estado para que el delincuente no se sienta bien en tu municipio, en tu provincia y en tu país. Porque vos fijate una cosa, los países que tuvieron éxito en la lucha contra el narcotráfico fueron los países que controlaron su frontera, las radarizaron, derribaron los aviones, metieron presos y encarecieron, porque el narcotráfico además es un negocio, encarecieron el costo de oportunidad del narcotraficante. Porque cuando al narcotraficante le derriban aviones, y pierde carga, le derriban lanchas, y pierde carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Hacen los números y dicen, este país se ha vuelto insostenible, bajémonos a otro. Después se arregle otro. Pero vos los tenés que correr, como tenés que correr a los delincuentes de tu municipio. Los tenés que correr. Cuando pasan los límites de tu municipio, el delincuente se tiene que sentir inseguro. Repito, ¿eh? Con la Constitución, con las leyes, con los jueces, con la fuerza de seguridad. Pero así se hace. Porque hay que tener la voluntad política de combatirlo. Acá lo que falta, en el kirchnerismo, es la voluntad política de combatir el delito. Y en la matanza no sabemos, porque no solo no hay Estado, no hay intendente en la matanza. Entonces no sabemos. ¿Entendés? Entonces, tenemos que poner orden en el país. Y poner orden en el país, no es solo poner orden en materia de seguridad, poner orden en todos lados. Las clases no se pueden cortar. ¿Sí? Por ejemplo, los chicos tienen que estar en la escuela, los chicos tienen que estar en la clase todos los días. La provincia de Buenos Aires nunca volvieron a las clases después de la pandemia. Jamás volvieron. Es mentira eso. Es decir, no volvieron como sistema. A lo mejor vos me decís, la escuela da la vuelta a mi casa. Sí, sí, porque tiene una directora, qué sé yo, pero no se designan docentes. Entonces los chicos en secundaria van y tienen dos horas en vez de siete o de seis. ¿Sí? No se designa una maestra. Entonces los chicos pasan un mes sin maestra rondando por todas las demás aulas. No hay clase porque hace calor, porque hace frío, porque falta gas, porque falta electricidad. Entonces, porque no hay auxiliares de portería. El 80% de las escuelas de la provincia no tienen clases. Y eso es algo que vamos a pagar como país. Lo estamos pagando ya como país. Alejandro, por lo de... Alejandro, perdóname, me voy a ir un poquito de la coyuntura, porque esto es este... Yo te escucho y es algo tan básico, pero parece imposible, ¿no? Pero digo, hay cuestiones, tal vez que son políticas, no sé si se pueden poner en consideración y que tal vez tiene que ver un poco más con la política del futuro, con algunas cuestiones que tienen que ver no con lo que pasa día a día, que es urgente, sino con algo más pensado. Y yo escuché no hace mucho que obviamente el Gran Buenos Aires en el 83, cuando volvió la democracia, era, no sé, 20 veces más chico, no sé cuántos números o cómo explicarlo, pero creo que era 5 o 6 veces más chico de lo que es hoy. Y se ha generado una suerte de emergencia poblacional que hace que la matanza hoy casi sea como un país europeo en cuanto a la cantidad de gente. Digo, ¿hay alguna solución que tenga que ver con esta emergencia poblacional que se ha dado? Había escuchado por ahí, inclusive, la posibilidad de dividir la matanza, un montón de cuestiones que no sé si ustedes lo tienen presente, no sé si es una posibilidad o no, o básicamente quedó en algo que tampoco terminaría por solución en el tema. ¿Vos qué pensás respecto de eso como futuro precandidato intendente? Mirá, yo pienso que lo que hay que hacer es planificar ahora. Un problema como el del conurbano no alcanza con que lo planifique un intendente. Tiene que haber una planificación con los intendentes del conurbano, con la provincia, con la nación, y planificar a futuro ahora. Con respecto a la división, yo siempre soy partidario de unidades más pequeñas, que sean más fácilmente administrables. Lo que pasa es que... El ejemplo de España. El ejemplo de España. Sí, sí, pero bueno, lo que vos no podés partir como se partió en la época de Dualdi, que los José Sepás, donde queda un municipio rico y un municipio extremadamente pobre. Es decir, cuando vos partís un municipio, dividís un municipio, además de las características culturales, sociales, etcétera, que tenés que ir respetando, también tenés que ver de que no te queden unidades que van a depender eternamente para cubrir las necesidades básicas del subsidio provincial. Tienen que poder autosustentarse. En otras palabras, ningún vecino, si se divide la matanza, puede vivir peor de lo que vivía ahora. Al contrario, debería vivir un poco mejor y tender hacia el desarrollo. Yo me mudé a la matanza en 1978, a un lugar llamado Villa Constructora, que es un lugar humilde, ¿sí? Humilde. Y mi viejo había perdido el trabajo, nosotros en una casa que no tenía baño, por ejemplo, de agua caliente. Ahora, no había pobreza. Había gente humilde. Había gente, todos, que tenían trabajo, que mandaban a sus hijos con el guardapolvo impecable y peinado a la cachetada para atrás y bien limpios, y que los papás se preocupaban, inclusive papás que no hablaban a veces castellano, italianos, que hablaban como una especie de cocoriche, pero cuando su hijo traía una mala nocta, no iban a amenazar al maestro, iban a preguntar al maestro. ¿Sí? Entonces, no había gente tirada en las calles. No lo había. Entonces, vos tenés un montón de distritos en Argentina. La matanza resume todas las frustraciones argentinas. ¿Por qué? Vos fíjate que lo que más nos cuesta explicar a los argentinos cuando hablamos con alguien de afuera es nuestro fracaso en la abundancia. ¿Sí? Entonces, y la matanza es eso. La matanza tiene todas las características para que en ocho años de un gobierno honesto, eficiente, que ponga orden, sea un municipio rico. No te estoy diciendo menos pobre, ¿eh? Porque yo no voy para que seamos menos pobres. Rico, rico. Un municipio que, por ejemplo, llegue un momento que tenga que pedir a la gente que invierta que espere un momento porque no damos abasto con la planificación. ¿Sí? Un municipio que hoy es rico. Es súper evitario. ¿Ustedes saben que la matanza da superávit todos los años? ¿Saben eso o no? No se nota. Es chocar la Ferrari, ¿no? Es algo increíble. Da la matanza. Por eso Espinosa tiene 33 mil millones de pesos en el banco entre plazos fijos y bonos. Da superávit la matanza. Ya sin una sola inversión da superávit. De hecho, nosotros vamos a lanzar una campaña ahora promoviendo la baja a la mitad de todas las tasas. ¿Sí? Entre esos servicios generales que para que la gente entienda se la ve. Se la ve. ¿No? Que antes era bimestral que Espinosa lo hizo mensual y lo duplicó. ¿Sí? Y especialmente lo hizo en las zonas donde no lo votan. ¿No? Entonces, bueno, nosotros podemos largar toda esa potencialidad, toda esa potencialidad para planificando hacer un municipio rico. De hecho, ustedes tienen un cruce de rutas en la matanza y con la ruta 6 llegás al puerto de Zaratecampana, digamos. Es decir, que un montón de empresas que exportan están a 40 kilómetros del puerto. Lo que tenés que hacer es arreglar la ruta, poner luz, cloacas y seguridad. ¿Sí? Y ofrecerle a la gente que venga. La potencialidad es indiscutible. El tema es que, no sé, vos, Lalo Creus, y toda esa gente que quiere cambiar eso, ¿no? Se juntan y convenzan a la gente. Son muchos años donde la gente tiene miedo, ¿viste? Dice, si yo no voto a esta gente pierdo lo que tengo y entonces, ¿viste? Hay mucho temor. Bueno, lo que pasa es que, ¿viste? Yo recién te dije que cuando yo fui no había pobreza. ¿Sí? Claro. Pero sí podía ser que alguien cayera en la pobreza, que alguien perdiese el trabajo, ¿viste? Yo, había mucha solidaridad de los vecinos, también en esos casos, ¿no? Lo que hoy vos tenés que es producto de 20 años de kirchnerismo, como todo populismo que hizo, pobreza estructural, generó pobreza estructural. ¿Qué es la pobreza estructural? Es la pobreza en la que caes y no tenés herramientas para salir. Diciendo que sos un plomero que perdió el trabajo, entonces tuve que dejar la casa, qué sé yo, pero en algún momento recuperás tu trabajo y, bueno, volvés a entrar en el circuito. Estás hablando de gente a la que le cambiaron el valor del trabajo por el valor del plan. Chicos a los que en el colegio le cambiaron el valor del mérito y del esfuerzo por el valor del siga, siga, que igual pasás. Entonces, esa gente que vive en pobreza estructural, uno, depende eternamente del Estado, depende de la chapa, del tirante, del bolsón, del colchón cuando se inunda. no piensan que en realidad tienen derecho a que no se les inunde. Y además los han hecho ignorantes. ¿Por qué? Porque en la ignorancia vos no sabés que tenés derechos. Vos no sabés que tenés derecho a tener salud pública, educación pública, a tener cloaca, a tener iluminación, seguridad. Esa gente vive aterrorizada de que le quiten lo poco que tiene y de que ya no va por... vamos a mejorar. Y en eso estamos trabajando nosotros. En eso estamos trabajando. Yo te cuento que a mí me paró una vez una señora que podría contar mi anécdota pero bueno, estamos en radio el tiempo. Una señora de González Catán en la plaza de González Catán le doy mi boleta en el año 2021. Sí, le digo, mire, voy el candidato a diputado. Entonces me dice, yo usted lo veo, sí, en la tele, me gusta. Y me mira, ¿no? Una señora de 70 y algo de años y me dice, pero yo puedo votar a otro que no sea Espinosa. No es un chiste lo que estoy diciendo, no es una ironía, claro, no por si alguien... No, 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 es así. Es así. Yo le dije que sí y me miró como diciendo, ¿será verdad lo que me dice? Y se fue pensando, ¿entendés? Contra eso peleamos, pero vamos a seguir peleando porque esto que está pasando no lo merece la Argentina, ¿entendés? Yo no quiero ser intendente de la Matanza para tener un cargo. De hecho, si hubiese alguien mejor que yo lo apoyaría, ¿sí? No, en serio, yo quiero que la Matanza sea digna, que la Matanza recupere el tren que perdió hace muchos años. Yo quiero eso. Digo, no, hay que, cuando, yo lo digo en serio que hay que terminar con los egos, ¿eh? A mí, mi país se ha medido mucho, se ha medido mucho. Yo soy feliz porque mi país se ha medido mucho. Yo tengo que trabajar para devolver, no para sacar. Alejandro, gracias. Ojalá, ojalá alguna vez termine, no sea solo un eslogan lo de la Matanza avanza, sino que sea real y como vos decís, no es utópico porque tiene todo para sacar. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Muchos abrazos muchas gracias. Un abrazo enorme. Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación, siempre quiere llegar allí a la intendencia de la Matanza. Gracias. Gracias. Gracias.